Y esto es para ti, Tio Clay Y con sol, latino Escucha mi show latino y el negrito de la salsa Que te pone calientito con su son y su huaracha Que te pone calientito con su son y su huaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien calientito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha mi show latino y el negrito de la salsa Escucha mi show latino y el negrito de la salsa Que te pone calientito con su son y su huaracha Que te pone calientito con su son y su huaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, bien calientito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Y así se baila, en Mata de Jomo No, 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 no Ay, ay, apreciadito, ay, ay Con el negrito de la salsa, ay, ay Bien calientito, ay, ay Con el negrito de la salsa, ay, ay Bien calientito, ay, ay Con el negrito de la salsa Bien calientito, ay, ay Con el negrito de la salsa, ay